Cuando lastimes a la mujer correcta, la equivocada te mostrará cómo duele. Simplemente es el karma. Ella se dio cuenta que una persona que no puede tenerla la valoró más que tú. Que siempre la tuviste a tu lado y no lo hiciste. Decidió marcharse porque aprendió que es mejor regalar su ausencia a alguien que no le importa lo que dice ni valora lo que entrega. Se volvió sabia. Entendió que no está para sentirse como el segundo plato de nadie. Ella sabe que merece un lugar especial en la vida de una persona. Tú eras muy especial para ella. No dejaba de hablar de ti. Era su primer pensamiento al despertar y el último al acostarse. Daba la vida por ti. Te dedicaba a canciones. Intentó cambiar su manera de ser. Una que fuese a tu gusto. Pero tú, en su lugar simplemente la ignorabas. En incontables ocasiones la dejaste plantada. La engañaste. Haciéndole pensar que estarías ahí. Y nunca aparecías. Se dio cuenta que no era falta de tiempo, sino falta de interés. Un sabio dijo, no te fijes en quien dice quererte. Fíjate en aquel que lucha por tenerte y amarte. Así, con el tiempo, ella aprendió a prestar más atención a quienes la rodeaban. A dedicarle su tiempo a aquellos que le demostraban con hechos que la amaban. Ya no está para medios amores, medias atenciones o para relaciones pobres que se extinguen como suspiros. Aprendió a rechazar a quienes solo la quieren cuando luce hermosa y arreglada. Pero se desentienden cuando usa ropa holgada o lleva el cabello alborotado. Ella busca a alguien que la ame como la mujer entera que es. Con altos y bajos. Que sea un hombre que no huya a la primera tormenta como un cobarde. Ella ya no está para amores de unos días que se gastan con el paso de las horas, minutos o segundos. Aprendió a dar a medida que recibe. Aprendió a quererse a sí misma. No es egoísmo. Es amor propio, puro y sano. Tú la heriste demasiado. Destrozaste su corazón hasta el punto en que ella perdió la esperanza en el amor. Y la confianza en los demás. Sin embargo, ella es mucho más fuerte que tus palabras. A pesar de todo, aprendió a perdonar. Entendió que las cosas y las personas suceden en la vida por algo. Por eso, ya te perdonó. Pero hay algo que necesitas saber. Una cosa muy diferente es perdonar. Y otra, que ella vuelva a confiar en ti. No perderá energías pensando en cómo hacer que sufras todo lo que ella sufrió por ti. Porque ya no le importas. No se trata de devolverte lo que ella de ti recibió. Sin embargo, ella te llevará en su corazón para siempre. Te recordará como algo bello. Y como una gran lección. Pero debes saber esto. Tú pudiste ser el amor de su vida. Pero decidiste ser un simple recuerdo.